Música Es martes y también nos toca, como todos los martes, disfrutar de la naturaleza. Y en este caso, la naturaleza ha llegado a estos estudios con unos olores magníficos. Javier Cadela, buenos días. Hola, buenos días, Javier. Javier, vaya aromas que desprende estas... Sí, sí, es el aroma de la primavera y además el aroma, yo casi me atrevería a decir que del Bajo Aragón es el aroma de las plantas aromáticas, ¿no? ¿Qué te parece? Estos son salvias, hoy he traído salvias. Y las quiero nombrar así como un poquito brevemente al final. Bueno, pues, pero vamos a empezar recopilando o echando un poquito la vista atrás porque el día 5 de este mes de junio se celebraba el Día Mundial del Medio Ambiente. Así es, este programa, vamos con un poco de retraso, la semana pasada no lo pudimos hacer, pero casi me parecía de obligado cumplimiento el, no sé, nombrar el Día Mundial del Medio Ambiente. Claro que sí. Y es algo muy importante. Aquí lo tratamos un poco. Lo tratamos, ¿eh? Sí, sí, me parece muy bien como debe ser. Lo deberíamos de tratar, fíjate, nada menos que los 7.000 millones de seres humanos que habitamos el planeta, que ese era el lema de este año, un poquito tenía que ver con eso, es un lema. A mí, la verdad es que me ha impresionado, ¿eh? El lema de este año lo vamos a leer. 7.000 millones de sueños, un solo planeta. Consume con moderación. Ay, Dios mío, 7.000 millones. ¿Cómo es posible que seamos tantos? Pues espérate. Sí, sí, sí. Y un solo planeta. Esto es peligrosísimo. Yo veía un reportaje no hace mucho en el que hablaban un poquito de todo esto, ¿no? Nos movilizamos para muchísimas cosas. Nos movilizamos por religiones, por pensamientos políticos. Todo el mundo tiene cosas por las que se mueve incesantemente. Y el medio ambiente debería de ser una de las cosas que más gente y que más movilizara y que más pasiones desatara. Y, sin embargo, todavía está un poquito ahí renqueando y hacen falta días mundiales del medio ambiente para que la gente se motive y trabaje un poco en este sentido. Debería de ser una religión en sí misma la lucha por el medio ambiente. Sí, lo que estamos diciendo. Que el día del medio ambiente tenía que ser todos los días del año. 7.000 millones. 7.000 millones de sueños y un solo planeta, señores. Vamos a cuidarlo. Yo, el año pasado, ya hice una reflexión en este sentido y no me voy a privar de hacerla de la misma manera porque esto de pensar globalmente hay que hacerlo y está muy bien y es lo que deberíamos de tener conciencia todos, un pensamiento global para globalmente salvarnos todos. Pero hay que pensar desde abajo, desde la base. Y es lo que yo quiero recordar que tenemos todos un medio ambiente a nuestro alrededor en la puerta de casa para que lo podemos pisar y que si cada uno de nosotros pensáramos lo que tenemos cerca, podríamos, digamos, aportar nuestro pequeño granito de arena. Y el año pasado pusimos unos pocos ejemplos y hablamos, por ejemplo, de las abejas, de la desaparición palpable de las abejas que la podemos observar. Son cosas que no tenemos que irnos a lugares recónditos o pensar en el polo y en el cambio climático de cómo se están derritiendo los casquetes polares. No, 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 no tenemos más que salir a nuestro jardín y observar que cada día hay menos abejas y que antes, si llevamos un poco la vista atrás y la memoria nos funciona, pues recordaremos que había abejas antes en nuestro jardín y ahora no somos capaces de verla. Me acuerdo del cangrejo de río autóctono que ha desaparecido cuando éramos jóvenes, poblaban todas las acequias y los ríos de nuestro Bajo Aragón y ahora, pues, no hay ni uno solo porque el que tenemos es el cangrejo rojo americano, un invasor. Pienso un poco en el conejo de monte, que antes ha sido también cuando era un crío, había conejo de monte por todos lados y ahora es que cuesta a Dios y ayuda a encontrar uno solo y es, señores, la base de la pirámide ecológica de nuestro Bajo Aragón y de las zonas de la Depresión del Ebro y de casi toda España. Pues ahora mismo sales al campo y por maravilla ves un conejo, rapaces, fíjate tú, yo salgo mucho al campo, te lo puedo decir, me encanta salir al campo y por muchos motivos, ya no solo por las plantas que son mi pasión y me fijo en la naturaleza. Yo voy a presumir un poco incluso de ser observador y pues en los últimos cinco años no he visto ni un solo autillo, ni una sola lechuza, ni un solo pito verde, pájaros todos ellos que antaño eran corrientísimos, comunísimos en nuestro Bajo Aragón. Salir al campo dos cines de semana seguida y no ver un mochuelo o un pito verde, que es un tipo de pico carpintero que antes se veía volar y relinchaba, el canto del pico carpintero, el pito verde es un relincho, así como un caballo, ¿no? Y es de color verde y tiene una boina roja encima de la cabeza muy bonito y era un pájaro que yo recuerdo que incluso llegó a dar problemas en nuestra zona en los postres de teléfonos porque se liaba a picar en los postres de teléfonos, hacía agujeros y aquello se ponía peligroso. Pues ahora yo hace, no voy a exagerar, pero más de cinco años que no veo ni uno solo, esto nos puede hacer reflexionar nuestros ríos, madrillas, barbos, gobios, truchas, bueno, sigue quedando alguno, pero ¿qué es lo que aparece ahora en los ríos del Bajo Aragón? Aragón y en los ríos de Aragón en concreto, siluros, black bass, que es la perca americana, luciopercas, lucios, alburnos, percasoles, un montón de invasores que están poniendo en peligro nuestro medio ambiente, yo insisto, no allá en los casquetes polares, sino en la puerta de nuestra casa. Aquí en nuestra misma casa. Y eso es en sí mismos para ponerse a reflexionar un poco, ¿no? Pero bueno, cambiando de tema, yo este fin de semana he salido un par de veces, ha sido un fin de semana batido y agitado, he tenido un poco de tiempo para todo y he hecho dos cosas, me gustaría reflexionar un poco enlazando con todo esto, con el medio ambiente, con las cosas que encontramos en la naturaleza. Cuéntanos, ¿dónde has estado? El sábado, por ejemplo, estuve por el río, sabes que hemos tenido una primavera bastante seca y que al comienzo de la misma unas riadas muy fuertes, entonces yo puse interés en encontrar alguna de las plantas que antes localizaba en algún soto del río y me fui a buscar concretamente unos orobanches, que es una planta parásita y ahí está muy diversificada en muchos tipos de orobanches y concretamente el que buscaba era un orobanche de Erae, que es parásito de las hiedras que tapizan en ocasiones en los sotos de los ríos y es muy raro. También buscaba orobanche clausonis, que es otro orobanche, otra planta parásita, que es parásita concretamente de unas rubiaces, la rubia peregrina, que es un tipo de rubiace bastante corriente también en los sotos, y buscaba también un tipo de orquídea también muy raro. ¿Y lo encontraste? ¿Qué era la pregunta? Pues no lo encontré, porque el río está batido y agitado como un fin de semana y se ha comido muchas partes del río. No creo que ha desaparecido, porque la naturaleza es muy sabia y concretamente nuestros sotos están preparados para soportar este tipo de avenidas, incluso de forma mucho más corriente de lo que se habitúa habitualmente ahora. ¿Y la otra salida? ¿Por dónde la tuviste? La otra salida la hice al Pirineo, entonces he tenido ahí el contrapunto. Anda que no sabéis. Sí, pero termino con la primera porque lo curioso de esta salida no me vino porque no encontré estas plantas, que en sí mismo ya también da que pensar, no las pude encontrar. Pero andando por la orilla del río me salió una familia de patos. Oye, qué visión más bonita, Javier. Qué muy bien disfruté. Pero lo más curioso de todo fue lo que voy a contar ahora, y dije, pues esto lo tengo que contar en la radio. Es la maniobra de dispersión y de distracción de la madre pato. Cuando yo de sopetón me asomo a la orilla del río y de repente hay allí como 8 o 10 patitos pequeños, nada, muy pequeñitos. Tenían un par de días. Y lo que hizo la pata, salió pitando así como alicoja y patiquebrada, en sentido contrario, los patos tiraron hacia el río abajo y la pata como que estaba herida, pero simulándolo perfectamente. Bueno, yo ya conocía esta maniobra de dispersión y de distracción que hacen muchos pájaros y concretamente aquí lo hacen algunas tórtolas, que lo hacen magníficamente también. Lo hace también alguna paloma torcaz. Y esta es la primera vez que lo veía en una pata. La pata me quiso despistar y yo dije, bueno, lo voy a seguir el juego. La seguí río arriba mientras los patos iban río abajo. Iba ahí renqueando, alicoja, patiquebrada, ahí que no podía. Y ya cuando me había alejado lo suficiente yo río arriba y los patos estaban ya que habían perdido de vista ya como por arte de magia, se curó de todos sus males, emprendió el vuelo y salió pitando como un certero. A vosotros a sus... Sí, sí, es una maniobra que a mí me llama mucho la atención como una pata decide proteger a sus hijos haciéndose ella la herida. A mí me parece una cosa encantadora. Bueno, ¿y ahí arriba en el norte de Aragón? Pues en el norte de Aragón, pues ha llovido. Ha llovido tú. Pero curiosamente... ¿Nos han dicho que hasta ha elevado las puntas? En las zonas más altas. Mi zona preferida es el Sobrarbe. Y entonces por la zona de Bielsa, por el Valle de Pineta, Ordeza Monteperdido. Todo esto para mí es mi refugio espiritual y allí estuve el domingo y casualmente encontré una planta rarísima porque allí ha llovido. Digamos que de Ainsa hasta Ainsa no ha llovido demasiado. Últimamente sí que ha llovido, pero hasta Ainsa estaban preocupados como lo estamos nosotros. Pero de Ainsa hacia arriba, digamos ya por la parte de Bielsa, por donde estuve yo, pues ha llovido bastante y están las cunetas, está el monte, está el campo precioso, está espectacular, está efervescente, está pero impresionante. Encontré una planta rarísima cual iba a ser un orobanche. Lo que yo no he localizado en el Baja Aragón. Sorpresas que da la vida, ¿no? Sí, y he traído hasta unas fotografías de este orobanche rarísimo porque es uno de los orobanches más raros de Aragón y estuve fotografiando un orobanche purpúrea. Con poquísimas citas en el siglo XX. Tiene un color precioso. Un color precioso. Muy bonito. Vamos, fue para mí la gozada. Los aficionados a la botánica somos un poco coleccionistas y somos como rebuscallas, ¿no? Somos con este gen explorador que es lo que nos hace felices y encontrar este orobanche purpúrea tan raro, tan rarísimo en estas zonas de Bielsa. Para mí, vamos, me colmó ya todo el fin de semana. Total. Me ha hecho totalmente el fin de semana. Bueno, nos quedan minutitos casamente para hablar un poquito de la salvia. Bueno, eran las plantas de la semana que yo había preparado ya, pasándonos un poco al mundo de las plantas cultivadas, al mundo de la jardinería, que es mi otra afición. Y había traído un batiburrillo aquí de salvias para demostrar que simplemente con un solo género de plantas aromáticas podemos tener un abanico impresionante. Y aparte de la más conocida, que es la salvia oficinalis, que la tenemos por aquí detrás y que empieza a florecer ahora y por eso las he traído, pues he traído una colección de una salvia micrófila, que es una salvia vivaz también, que en invierno se esconde porque pierde prácticamente toda la parte aérea y en primavera vuelve a salir. Tiene unas flores así como muy espectaculares, de color rojo y blanco, muy bonitas. La salvia oficinal, la salvia aromática, la salvia más conocida, digamos que tiene las flores estas azules, la flor de la salvia es de un tono... Se confunde un poquito con la lavanda, ¿no? Sí, 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 igual. La flor es muy parecida, el aroma es también, digamos, muy parecido. Tiene estas glándulas que exudan estas esencias, las hace tan aromáticas y tan... No huelen por sí mismas, hay que recordarlo, hay que tocarlas para... Que estas glándulas suelten este aroma. Y aquí he traído otras salvias muy curiosas, como esta salvia nemorosa, que también es una salvia vivaz que es propia de zonas un poquito más elevadas en Europa, pero aquí en nuestros jardines se dan muy bien. Son plantas todas ellas vivaces y que tienen la ventaja de que soportan muy bien el frío porque se esconden en la mayoría de los casos. ¿Qué significa esto? Que se pierde la parte aérea y en la primavera siguiente, si lo sabemos hacer, las abonamos convenientemente y brotan otra vez de la cepa y esto hace que vivan pues bastantes años en un rincón del jardín o en una rocalla. Y el color y el olor, impresionantes. Impresionantes. También he traído una que es originaria de Brasil, esta es una salvia de flor, la salvia Splendors, que es una salvia espectacular por el color rojo, fuego, sangre de toro de las flores muy bonitas y esta es más para parterre, más para primera línea de floración. Muy bien, pues del Día Mundial Medio Ambiente, de sus salidas a la ribera del Guadalope y al norte de Aragona, los Pirineos. Que nos ha dado tiempo de decirlo todo. Y la salvia, hemos hecho un completito hoy, Javier. Muy bien, Javier. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Gracias a ti. Gracias.